Música Sorry Dirt Dail of me No me importa si me llama Con la sola desnuda en la cama Sign In the motherfucking beat Dail of me Sorry girl Dail of me No me importa si me llama I'm better alone Living so good Con la sola desnuda en la cama Cold heart Cry gold Llenando ese vacío con damas malas Contar el dinero Eso es lo que quiero Ya no creo en amigo ni pana Quiero preguntarte qué carajo hiciste Con toda esa palabra bonita Ya se marchito el girasol Y el placer de noche es infinita Que encima te trepabas Luego cabalgabas drogada Y te sentías viva Solución perfecta pa nuestros problemas Junto al coli algo desativa Ahora camino solo Y al prójimo arroyo En un laberinto de orgullo Donde miego mi asfixia Para mi lo era todo Y aunque duela no lloro Lo que en mi buscaba no existía Como el país de Alicia El humano es un ser inconforme Con fachadas y un sentir deforme Que se engaña a sí mismo Creyendo en palabras que realmente no conocía No es culpa de la mujer ni el hombre Aunque juntos destruyan sus orbes Ya no me hables de amor Tampoco de amar Si no te amas tú todavía Bórrame, bórrame Ya no quiero nada Ni tus ojos, ni tu boca Hay actitudes raras Bórrame, bórrame No soy lo que espera Soledad como te amo Aunque a veces desespera Bórrame, bórrame Ya no quiero nada Ni tus ojos, ni tu boca Hay actitudes raras Bórrame, bórrame No soy lo que espera Soledad como te amo Aunque a veces desespera Vio que el tiempo pasa Y por más que te añore No pienso buscarte Aunque sienta vacía la casa Partícula de tu fragancia Con efecto alucinógeno Que me consumen creando mis ansias De volver a tenerte Aunque mi mente sepa Que no debo llevarte gracia Conmigo Yeah Dime cómo te olvido Si tú le entregaste tu ser A este ser Sin siquiera ser amigo Te recuerdo empapada Cuando recorrí ese camino Bajo tu ombligo Ahora si me odias Y ya no me amas Tranquila mi camino sigo No pienso rogarte Solo free y firma Si quieres correr y buscarte Tus labios son las drogas Que necesito Para sonreír Pero escapaste Queriendo otro sendero Soy un más sincero Y así no poder limitarte Ja ja Niña Aunque no me lo creas Te amo Te convertiste en mi maldición En compañía de los gramos Aun así estoy borracho Y te llamo Humo y la tristeza Que divaga en mi cabeza Yeah El odio y el rencor lo disipa Por eso para ti es esta pieza Bórrame Bórrame Ya no quiero nada Ni tus ojos Ni tu boca Hay actitudes raras Bórrame Bórrame No soy lo que espera Soledad como te amo Aunque a veces desespera Bórrame 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 Ya no quiero nada Ni tus ojos Ni tu boca Hay actitudes raras Bórrame Bórrame No soy lo que espera Soledad como te amo Aunque a veces desespera Bórrame 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 Bórrame